Seguimos con más de Noticias Telemicro. Les contamos que en los últimos días los apagones se han incrementado en algunos sectores de la capital. Esto en medio de las quejas por las altas facturaciones. En directo, nuestro compañero Junior Trinidad nos amplía. Te escuchamos Junior. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Residentes en distintos sectores de la capital dicen no aguantan el vaivén de la energía eléctrica. A esto se suma la alta facturación La luta insoportable. Anoche no hubo luz, casi mente. Y hoy por igual. Llegó ahorita. Llegó como de 25 mil pesos. Cuando pagaba normal 12 mil, 12 mil 500. Esta queja se acentúa en la calle Jacinto de la Concha, el sector Villa Francisca, donde sus residentes aseguran llevan cuatro días sin recibir el servicio por una avería. Un llamadero, llamamos todo el mundo y nadie llega, nadie viene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no vienen? Nadie debe luz aquí adentro. En estos días vino un camión, subió allá al Timbeque, subieron a los transformadores, cuando subió explotó, pero ellos no le quieren dar el frente, lamentablemente no le quieren dar el frente a la situación. Ellos lo que están haciendo es huyéndole al problema. En los últimos días los apagones en la ciudad se han incrementado sin que las EDES informen sobre la situación. De mi parte es todo, Leanta, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Juno.